Música 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 Creo que todos los artistas somos obreros al servicio de la belleza Como decía Baudelaire, es la belleza lo único que permite que la vida sea menos terrible de lo que es Y yo digo que es la belleza y el amor Música Pero en realidad creo que es uno de los discos más producidos incluso de mi carrera Me he concentrado mucho en el detalle, han sido sesiones muy largas, 12 horas por lo general Hubo días en los que, muchos días en los que terminaba a las 4 de la mañana Y esto te digo, pasó durante el término de un año y medio Así que fue un álbum en el que le puse mucho, mucha fuerza, mucha mística Mucho tesón Y me concentré, como dije antes, en los detalles Quizá más que nunca De lo que sí estoy segura es el resultado de todo lo que he aprendido todos estos años como productora Es lo que he caminado, lo que he viajado, lo que he absorbido Y todo está resumido ahí en esas 10 canciones Entre canción y canción hay grandes diferencias Yo creo que cada canción fue hecha en un momento diferente En un momento distinto del proceso creativo Y tantas cosas pasan en un año y medio En un año y medio se llora, se ríe, se celebra, se fantasea Y estas canciones son el resumen de todas esas vivencias Al revés, ¿no? Aquí va Si hay una mirada retrospectiva Hacia los años 70 en algunas canciones Hacia finales de los años 60 Como en Obtener un Sí, por ejemplo Muy inspirada por Sinatra y Jobim Y toda esa influencia jazz Que además son una gran miradora del jazz romántico sobre todo Si hay canciones que Vienen a mí en inglés y otras que vienen en español Yo no lo pido así A veces surgen con letra y música al mismo tiempo A veces la misma música sugiere Que sea en determinado idioma A veces nacen a partir de una idea Una frase, una palabra De una letra que ya existe Que ha estado conviviendo conmigo por un tiempo O sea que es un proceso absolutamente impredecible Yo soy la que menos mando ahí Las canciones mandan Yo obedezco Concluí todo el proceso aquí en Bahamas En mi casa Y construí un estudio de grabación en el garaje Y es muy cómodo grabar en tu propia casa Uso mucho mi parte intuitiva Mi parte emotiva Pero también uso mi parte racional Y también la metódica Como productora que soy Porque para poder O sea, producir 20 canciones Si no tuviese una especie de método Hubiera sido imposible A ratos creí que me estaba volviendo loca Porque era demasiado Sobre todo a ese nivel de detalle Habían canciones a las que les hacía Primero una versión electrónica Después les hacía una versión orgánica Después les hacía una versión más rockera Después decidía Luego O sea, soy muy indecisa Pero me gusta darle distintas formas a una canción Hasta que la encuentro Hasta que la canción misma dice Ya no más No me hagas más Yo creo que A medida que pasé el tiempo Me he empezado a conceder ciertas libertades Creo que nací Llena de reglas Rodeada de reglas Por todos lados Yo era una especie de cuadrado Tenía cuatro lados Ahora soy un polígono Ahora me permito Me permito otras cosas Y creo que esa es una licencia Que te la da el tiempo Te la da el tiempo Te la da los años Te la da el tiempo Te la da el tiempo Te la da la la ¡No se puede vivir con tanto veneno! ¡No se puede vivir con tanto veneno!